hola bellezas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy milena y en el vídeo de hoy voy a estarles mostrando una definición de rizos utilizando mousse o espuma para peinar generalmente yo utilizo siempre la misma técnica de definición utilizo siempre los mismos productos ya ustedes saben que yo amo los productos de escala y son mis cremas para peinar favoritas pero en ocasiones me gusta hacer experimentos utilizar otro tipo de productos para ver cómo reacciona mi cabello yo soy de las que mantengo una libre tica y voy apuntando todo lo que me aplico en el cabello para saber si funciona o no funciona para qué sirve esto bueno precisamente para darme cuenta que le funcionó a mi cabello y que puede volver a repetir o que no le funcionó para descartarlo y no volverlo a utilizar porque uno a veces se le olvida cuando utiliza tantos productos o utiliza tantas cosas pues ya no recuerda qué fue lo que funcionó o qué fue lo que no y así pues le doy dando la oportunidad a otros productos para no siempre acostumbrarme a los de escala porque en el mercado también hay otro tipo de productos también muy buenos que pueden funcionar para esa definición entonces utilizo este mousse yo creo que en otras ocasiones ya se los he mostrado por este por el canal o en mis historias de instagram también se los he mostrado muchísimo por cierto que si aún no me sigues por allá te invito a que lo hagas porque todos los días estoy subiendo contenido y hablamos y charlamos y es chévere bueno este mousse es súper bueno se llama girls with course este se consigue en chromantic y tiene un costo aproximado de 30 a 35 mil pesos este mousse me gusta porque reduce el freeze contiene aceite de oliva es muy hidratante para el cabello y está libre de parabenos no me gusta utilizarlo solo o sea ya una vez lo probé solo y me encantó como me dejó el cabello o sea eso sí el primer día estuvo genial el segundo día también pero hasta el tercer día tenía muchísimo freeze o sea es un producto que no me gusta utilizarlo solo sino combinado para que me dure más tiempo los rizos definidos y lo combiné con esta crema para peinar de sedal esta es otra crema que yo no utilizo muy seguido si me gusta me gusta muchísimo me gusta el acabado que dejan el cabello y sobre todo combinado con ese producto me encanta el resultado pero no la utilizo mucho porque suele ser un poco pesada y puede dejar el cabello no digamos que grasoso pero sí un poquito pesado sin embargo esta combinación hace que mis rizos duren siquiera unos cinco o seis días definidos y sin nada de freeze esa es una crema que a varias personas no les gusta porque les da caspa porque les deja el cabello grasoso porque se les ensucia muy rápido pero eso pues va de acuerdo a las necesidades de cabello a los tipos de cabello no todos son iguales no todos reaccionan a lo mismo eso se los he dicho mucho en mis vídeos y blablabla entonces a mí sí me funciona perfecto y esta combinación como les digo me parece espectacular un mousse es una espuma es una espuma fijadora tiene esta consistencia hay que sacudir la primero antes de utilizarla y tiene esta consistencia tiene un olor demasiado agradable no voy a desperdiciar la espumita y me gusta un montón de es la segunda vez que compro esta espuma o sea esta está prácticamente nueva y entonces como lo hago como me defino el cabello muy sencillo ya cuando me lavo el cabello normal entonces comienzo primero con la crema para peinar toma buena cantidad de la crema paso por el mechón y luego tomo un poquito del mousse o un poco de la espuma también lo paso y con el cepillo que tengo para definir me lo peino y ahí saco los rizos eso lo hago por todo el cabello y tranquilas que el cabello queda así súper blanco pero no es por nada mal sino por la crema por la utilización de la crema y como yo me echo siempre un muy buena cantidad de productos pues siempre me queda el pelo así pero tranquilas que cuando se seca el cabello queda normal queda perfecto y aquí como pueden ver es una imagen del segundo día al segundo día están los rizos perfectos definidos pero frizz y así me puede durar hasta cinco días hasta seis días con esta combinación me encanta es una combinación perfecta son una pareja perfecta y que son fáciles de conseguir la crema para peinar de sedal se puede conseguir en cualquier almacén de cadena es económica y esta pues se consigue únicamente en cromantic pues que yo sepa solo en cromantic las he visto pero esa ya es otra tienda que se encuentra en muchas ciudades de colombia y también pueden comprar en línea y listo más adelante voy a seguirles mostrando más definiciones porque estoy probando nuevos productos para traerles a ustedes más contenido sobre el cabello que ya veo que les gusta mucho hace poco hice una encuesta que querían ver y me dieron que más cosas de cabello entonces ahí les estoy generando todo ese contenido para hacerlas muy felices y no siendo más me despido con un beso enorme si te gustó el vídeo no olvides darle like no olvides compartirlo te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chao chao